El hijo necesita ver con sus propios ojos. Ustedes, más que nadie, saben lo que le deben dar. ¿Por qué esperan dar el paso? ¿Por qué esperan dar el paso? Mi hijo tiene sed. Sed de que lo amen. Para saciar la angustia de su corazón por los que sufren y padecen. Mi hijo tiene sed. Mi hijo tiene sed. De que lo adoren. Por aquellos que hacen sacrilegios sobre su altar. Y perforan su corazón con injúrias y pecados. ¿Cuáles serán las almas que lo consolerán? ¿Cuáles serán las almas que lo consolerán? En eterna confianza y servicio. Esto permitirá que la mano de Dios siga escribiendo la nueva historia. Esto concederá al mundo la paz. La paz que ha sido ultrajada. El amor en los corazones que ha sido violado. La impunidad que ha dejado a muchas naciones en la esclavitud. La impunidad que ha dejado a muchas naciones en la esclavitud. Mi hijo hace que nadie sabe que eso debe terminar pronto. Si él hace dos mil años caminó entre ustedes. Y llevó en su corazón la experiencia de estar con sus amigos y compañeros. Y llevó en su corazón la experiencia de estar con sus amigos y compañeros. ¿Cuántos de ustedes lo vieron predicar? ¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes lo vieron predicar? ¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes presenciaron sus milagros? ¿Cuántos de ustedes lo vieron predicar? ¿Cuántos fueron al sepulcro para adorarlo? Sabiendo que él era el Mesías. Pero ahora, él me envía una vez más al mundo. Así como envió a sus apóstoles a predicar por la tierra. Él desea ardientemente que las almas ya no sean sus estigmas. Sino que él desea que las almas sean la propia alegría que brota de su corazón. Y que son capaces de comprender que hay que cumplir un plan. Y que son capaces de comprender que es necesario cumplir un plan. Y que hasta que esto no suceda, nuestra voz no se cayerá. Y que hasta que esto no suceda, nuestra voz no será silenciada. En este lugar, ni en ningún otro. En este lugar, ni en ningún otro. Por eso, yo soy su sierva y esclava. Esto es por eso que soy su serva y esclava. Que sigue apareciendo a través de los tiempos para avisarle al mundo. Que sigue apareciendo a través de los tiempos para avisarle al mundo. Sobre el momento que está atravesando y padeciendo. Nuestras entrañas desbordan de misericordia. En nuestra sangre circula la gracia de Dios. Nuestras manos están llenas de bendiciones para todos. Nuestras manos están llenas de bendiciones para todos. ¿Quién hoy recordó ir a la fuente para beber? Es esto lo que está olvidando la humanidad. ¿Cómo justificar delante de la ley tantos errores? Mismo los errores de aquellos que fueron señalados con mi hijo y le dieron las espaldas. Pero recuerden que Él no vendrá como un juez. Él vendrá como su libertador. Como el Rey de los Reyes. Como el Cristo glorificado. Ahora, que mis palabras lleguen a lo más íntimo de sus seres. Para que las semillas en sus corazones se puedan cultivar. Porque les aseguro que las necesitarán. Cuando estas semillas germinen. Y sean una vez más ofrecidas al Padre Eterno. A través del sacrificio y del amor de los corazones. Si las armas no se detienen. Si las armas no se detienen. Al final sucederá lo que tanto quise evitar en Fátima. Una destructiva guerra mundial. Mis lágrimas. Ahora son el propio rosario por los inocentes. No solo por la guerra de Ucrania. No solo por la guerra en Ucrania. Sino también por aquellas guerras que son escondidas por los hombres. Pero también por aquellas guerras que están escondidas por la humanidad. En lugares como en África o Medio Oriente. Para que nadie sepa sobre la impunidad. Pero mi gracia y mi corazón. Está ofrecido a los pies del Padre Eterno. Por todos aquellos que son maltratados. Sometidos y perseguidos por la guerra. Subjetidos y perseguidos por la guerra. Ahora dejo que mediten en lo que les digo. Ahora dejo que mediten en lo que les digo. Porque como les dije, hijos míos. Es hora de crecer interiormente. Y para esta consagración. De nuevos hijos míos. Quiero que sepan que el compromiso que hoy vivirán. Estará en ese nivel de conciencia que hoy les he presentado. Por eso deben ser bien conscientes de lo que harán. Porque mi propio hijo los llamará por su nombre. Para recordarles en lo que se han comprometido a través de esta consagración. Quiero pedirles a mis hijos de toda esta obra. Quiero pedirles a mis hijos de toda esta obra. Que no se involucren con las cosas del mundo. Porque no estarán siendo consecuentes con lo que recibieron y vivieron. No es tiempo de que estén enfrentados entre ustedes. Por ideologías, por creencias o mismo por conceptos. Por ideologías, ideologías, creencias o incluso conceptos. Mi hijo no los necesita allí. Mi hijo no necesita allí. No cree en condiciones para que mi adversario infecte esta obra. Porque no podré interceder. Porque no podré interceder. Sean consecuentes. Y únanse en todo aquello que les hemos enseñado con tanto esfuerzo. Y unite en todo aquello que les hemos enseñado con tanto esfuerzo. Pregunta a la madre si comprendieron. Dijo que gracias. Dijo que gracias. Dijo que gracias. Fondo.